La patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, ha recibido un año más el cariño de todos los madrileños. En los días previos se celebró el triduo y los jóvenes participaron de una vigilia de oración. Madrid ha celebrado este lunes una de sus fiestas grandes, la Almudena. Desde el jueves comenzó a prepararse espiritualmente el Día de la Patrona con el triduo. Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, presidió la Santa Misa desde la Catedral de la Almudena. El prelado explicó también que este triduo es una forma de ponerse en camino, como lo hizo María, para aprender de ella a cargar la cruz y a acoger la realidad. Ella nos puede enseñar a recuperar la normalidad, pero la normalidad del reino de Dios. Como todos los años, los jóvenes madrileños se prepararon para la fiesta de la Almudena con diferentes vigilias de oración repartidas por la capital. La principal se celebró en la propia catedral. Hoy, vosotros sois quizá los que con más fuerza estáis manifestando ese anhelo que tiene el ser humano de Dios. ¡Llenadlo de Jesucristo! Y ya fuera desde cada una de estas vigilias, o unidos en oración desde sus hogares a través del streaming, los jóvenes escucharon la invitación del Cardenal Osoro a acoger a la Virgen María. Pedirle a la Virgen que seamos capaces de entrar en la casa de todos los jóvenes de Madrid. Después de adorar al Santísimo, los jóvenes rezaron a la Virgen con la oración del Papa Francisco para pedirle por el fin de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!